Fueron tantas las quejas por parte de los aficionados a través de las redes sociales por lo que decidieron cambiar las reglas del tiempo extra en la NFL. Los dueños se reunieron y coincidieron en que se pudieran hacer algunos cambios en las reglas por lo que propusieron al menos para los playoffs que ambos equipos tengan al menos una serie ofensiva en el overtime. Recordar que la temporada pasada la regla decía que si el primer equipo anotaba un touchdown ganaba el encuentro. En total fueron 29 de los 32 equipos que estuvieron a favor. Las franquicias que no querían los cambios son Miami Dolphins, Minnesota Vikings y Cincinnati Bengals.